Nuestro objetivo es demostrar por qué salimos campeones, así que nada, esa es nuestra mentalidad ganadora. Nuestro objetivo es dejar buenas expectativas porque fuimos los campeones y esa es nuestra idea, así que nada, demostrar por qué fuimos los campeones. Bueno, personal me siento muy motivado, me siento muy tranquilo también y sé que tenemos, bueno, subieron varios pibes y también ellos nos motivaron a nosotros a seguir demostrando y por qué somos los campeones. Lo único que él siempre nos dice desde que no fuimos campeones es estar tranquilos y lo sigue diciendo de la misma manera, así que nada, lo mismo, los mismos objetivos, las mismas expectativas y los mismos desafíos. Tiene esa cosita, la verdad que aparte de entrenarnos, también nos educa, lo vemos de lado positivo también.